¿Qué es Alejandro Durán? ¿Qué es Alejandro Durán? ¿De qué se trata? De entender, por una parte, las grandes teorías del desarrollo humano, que explican el desarrollo a lo largo de todo el antogéneo, de que nacemos antes y nos morimos, y por otra parte, en el caso nuestro, concentrarnos en las primeras edades de la vida, grosso modo entre el nacimiento y la edad escolar, el comienzo de la edad escolar. ¿Ok? Como les digo, este curso existe en el cual se incluye la retórica desde, sí, prácticamente no sé exactamente de cuándo, pero consideramos que es así, desde el inicio de todo. Yo he estado metido en este curso hace muchos años, más de 20, como ayudante, como estudiante, que se yo, y desde siempre, no sé si desde siempre, pero al menos, más de 20 años, tenemos un trabajo práctico. La idea es que este trabajo, este curso, que es típicamente un curso extremadamente teórico, un curso fundante, un curso de, ha sido de primer semestre, segundo semestre es ahora, un curso inicial, siempre hace un curso básicamente teórico, un curso pesado, un curso exigente, donde la gente se encuentra por primera vez con nombres como Villagé, como Vygotsky, como Erickson, y lo van a perseguir si todo anda bien durante toda la comedia y más. Y que además son bastante odiados, digamos, si ustedes, sobre todo los que tengan algún conocimiento, si han escuchado alguna vez hablar de Villagé, de gente como que le duele la muñeca, y hay algunas cosas que uno no lo menciona, y que está haciendo un tal de frío, no, es bastante desagradable. O sea, es un curso en general álido, exigente, duro, en psicología muy poca gente se recuerdo al curso, y este es un curso que sí se recuerdo. No, un porcentaje muy mayor, espero, sí, ocurre, por lo tanto, un curso temido, difícil, y numeroso. Entonces, desde hace ya cuatro años, es que hacemos un trabajo breve. La idea es que esto no solo se quede en la teoría, nosotros somos un profesor que ha sido, creo que yo incluyo el autor, si alguien se habla de la cifra, pero no es que flora, en él no hay nada más práctico que una buena teoría, y al revés también. Es decir, si esto funciona, si estamos realmente produciendo los aprendizajes que queremos, esto que estudiamos aquí tiene que servir para nuestra práctica psicológica, en cualquier ámbito, sea lo que sea, lo que yo trabaje, educación, trabajo, clínica, salud, da lo mismo. Esto es fundamental, uno tiene que entender cómo es que los seres humanos nos desarrollamos y cómo quieren hacer psicológica. Esa es una de nuestras condiciones profundas. Y en ese sentido, nos interesa que esa divulgación con la práctica se produzca desde el inicio. Entonces, ha habido, como les digo, este trabajo, siempre se ha realizado en sectores populares y con resultados, con voluntarios. Muy interesante, pero... Más o menos, gracias, gracias, gracias. Yo, eufemísticamente, le llamaría caseiros. Amateur, podría hablar. Básicamente, ¿en qué consiste esta idea? ¿En qué, cuál es mi idea general? Que yo siempre, transversalmente, la idea de distintas maneras, pero desde que hacemos este trabajo, la idea es que contactar con alguna comunidad de algún tipo, en la cual haya un grupo de niños preescolares, típicamente, evaluar con la ayuda de ciertas herramientas que los estudiantes tienen que aprender a usar, desde el desarrollo de los estudiantes, como todo, en general. Claro, el padre tiene la nueva adquisición de la batería de herramientas psicológicas en Chile. Y proponer, originando, decíamos, una actividad que promueva el desarrollo específicamente en esos mundos. Ese es el título de la idea. Y progresivamente, los últimos años, nos hemos ido acercando a la idea de que el objeto, el producto, sea un juego que promueva el desarrollo. Específica, con todos estos puntos sonidos. Y en ese sentido, y me quería clasificar acá, su tema es de un nivel de creatividad y de generatividad de parte de los estudiantes de Psicología y de Consul, y siempre nos emocionó hasta las lágrimas. Sin embargo, durante años soñábamos, de verdad, anhelábamos. Cada vez que llegábamos en este momento, con María Rosalía, con Gonzalo, con Valesca, con los profesores, decíamos, pucha, que sería bueno si estas ideas pudieran tener un resultado profesional. Así es como dicen en el yamellar, así como, ahora obtenga resultados profesionales, eso es lo que nos ofrece. Entonces decíamos, porque nosotros teníamos que corregir hasta, oye, ¿están seguros que esto no les va a cortar un dedo a un minuto? Los típicos plastificados de esas tarjetas, por ejemplo, que ustedes lo han cortado más que mantelizas, créanme, o esas letras me hechas así como un plumón, yo sé que Alejandro en estos momentos está tiritando por dentro. Entonces, la idea era, a ver, seguro que tenemos algo, un diseño en particular, decíamos nosotros, que claramente nos podría dar pita, podría ayudar, podría hacer que esto tenga, sea un resultado mucho mejor. Las ideas son buenas, pero los productos están, en el mejor de los casos, a medio camino. Así es como inicial. Nos contamos, le preguntamos a nuestros amigos de mensajes y servicios, con los cuales ya veníamos trabajando hacía rato, nos veníamos apoyando. Oye, ¿conocen a alguien que pudiera, estuviera interesado en esta, la fin de este momento? ¿Y él? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no sé? No, sí, estoy aquí. No, 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 no. Y entonces Alejandro levantó la mano, ¿no? Fue Patricia, bueno, les cuento un poco, con mi nombre de Alejandro Durán, y en la escuela estudia cargo el taller de segundo año, cuarto semestre, y el taller de productos, el taller que cierra la etapa de bachillerato, en la cual nuestros estudiantes son capaces ya de desarrollar productos viables, factibles, con impacto mínimo en el sistema ecológico, con costos reducidos, y como no teníamos objetos de estudio, los diseñadores somos los frescos, como tenemos un objeto cargo de estudio, podemos movernos de diferentes disciplinas, la invitación de Cristian fue alucinante, porque además la escuela tenía un cambio en los últimos años, donde la antropología, su energía y la psicología priman en el desarrollo de productos. Entonces, nos conocimos, nos encontramos encantadores, y ahí comenzamos el mapa, los minosos. Nosotros usamos sistemáticamente las motáforas románticas, así que no sé. Se lo trae con Funtifalisi y Abacú, por ejemplo, en el océano. Ok, entonces, tomamos contacto y empezamos esta lucha. Aquí les doy un ejemplo, el propósito de volúmenes que pueden ayudar. Esto es del 2013, pero ha sido más o menos la fe. Estamos hablando de dos carreras, tres cursos universitarios, es decir, una sección de taller de productos, dos secciones de psicología, 230 estudiantes, sí, es cierto, no son 23, son 230, en dos campos, con 15 ayudantes más o menos, son varías, 7 académicos. Es un estándar, eso era lo volumen. O sea, cuando nos juntamos todos, el año pasado... No hay restaurante de los que con... No, no entramos, y el año pasado, cuando hicimos la presentación... ¿Cuánto? Yo creo que lo hicimos... Lo hicimos en la facultad de química, en matemáticas. En matemáticas, pues si se han visto el auditorio, el más grande de matemáticas, había gente sentada, está todo asiento ocupado, y había gente sentada en los, ¿cómo se llama? En los corredores. Entonces, somos un tremendo lugar, y esto yo creo que es importante como para que ustedes entiendan por una parte las dificultades y los errores que hemos tenido y enfrentado, y también para que entiendan un poco el orgullo que sentimos de contar un poco esta experiencia, de verdad que nos sentimos bien contentos de lo que hemos ido logrando a punto de corroso. Entonces, un poco de historia. En la primera versión dijimos, ok, vamos a hacer pares en todo. Entonces, vamos a armar desde el comienzo del semestre, equipos de... Siempre eran más psicólogos. Ocho más siete. Claro, siete, ocho, y dos, tres diseñadores, típicamente el esquema. No solo por un tema de números básicos, sino también porque nuestros estudiantes son de primer año y los de diseño son de segundo año. Y créanme, esos dos semestres de diferencia se mudan. Entonces dijimos, ok, con eso equiparamos y logramos, vamos a tener... Ellos van a ir haciendo todo el proceso desde el comienzo, junto a lo largo de todo el semestre. Bueno, resultado parcialmente satisfactorio. El resultado fue interesante, el proceso fue tan tonto. El proceso fue tan tonto. Efectivamente. Básicamente, ¿y por qué? Porque la idea de la paridad se nos da mucho. Eso fue un fracaso. Me comento. Básicamente aquí hay algunas cosas... Por una parte, se produce una suerte de superposición de responsabilidad. Es decir, en grupos de nueve personas con estas asimetrías de poder que se plantean aquí, resulta que en algún momento, a la corta o a la larga, nadie sabía exactamente cuál era su rol dentro de la vela común. Y eso, en algunos casos, se resolvió de manera bastante civilizada, y la gente se puso de acuerdo, se retractió la vela, pero en otros fueron batallas bastante encarnizadas, y la gente salió muy dolida. Un poco lo que decía Sara en la mañana, esta alfabetización social, gente que salió muy mal, muy enojada, muy frustrada. Una de las razones tiene que ver con este tema de la asimetría de poder, y de el distinto lugar del proyecto en los objetivos. Todos supongo que tienen una imagen de lo que son los talleres en las artes proyectuales, los cursos de las carreras de artes proyectuales. El taller es el taller. Entonces, todo gira, todo lo demás es secundario comparado con el taller. Bueno, esto es un curso que es importante y todo lo que tienen en psicología, pero eso es un curso, y hay cuatro más que son parecidos, y además, dentro de ese curso, este es un trabajo práctico que vale el 25%, y hay dos pruebas más o menos con tutuas, hay controles de respiras toda la semana, entonces, para nuestros estudiantes esto era importante, pero no se le iba a la vida. En cambio, a los diseños se les va a la vida. ¿El estudiante irá a conquistar la música en el viernes? Ese era su meta. No puede soportar que no avanzara rápido. Exactamente. Entonces, el problema fue ese, que si bien es cierto que nuestros estudiantes para nosotros tenían un cierto valor, era tan distinto para los estudiantes de diseño, que finalmente hubo estudiantes de diseño que... Se han podido dar un desconstructo. Exactamente. Hay que averiguar. Claro, porque no podían soportar, efectivamente, que esto no avanzara al ritmo y que ellos no vieran los productos que requerían, y además, de aquí surge otro elemento que no prelino, que no hemos ido dando cuenta en la marcha, es que psicología y diseño como carreras, son tradiciones, son subculturas muy distintas en el uso del tiempo. En cómo se aborda un proyecto, que es un proyecto largo, un proyecto corto, para nosotros es un proyecto largo, es un proyecto que a 14 meses, para el diseño nosotros aprendimos rápidamente que un proyecto largo dura, ¿cuánto? Cuatro semanas, cinco semanas a dos meses. Y eso es... Yo creo que un proyecto fuera todo un cementerio, lo estudiantes me lograron entender exactamente qué estaba pasando aquí. O sea, ¿qué? ¿Ibamos a cuchar un trazaatlántico? No, bueno, un jueguito, digamos. Entonces, no, ¿cuáles? Entonces, básicamente, lo que aprendimos en ese primer año fue que, así como nosotros hemos ido construyendo teoría acerca de qué, ¿por qué? ¿Cómo es que un juego puede promover desarrollo? Y que uno de los elementos que hace toda la diferencia son las reglas del juego y las interacciones que esas reglas del juego promueven, es fundamental para el trabajo de la envergadura de este trabajo, que esas reglas del juego sean muy específicas y que las interacciones no queden al azar o a la buena voluntad o a la historia de aprendizaje de los sujetos, sino que, evidentemente, tienen que tener un margen de maniobra, como en todo juego, uno tiene que saber, puede inventar, crear, disfrutar, pero tiene que ver reglas súper. Entonces, segunda y tercera versión, ¿qué es donde vamos? ¿Qué es lo que? Cuál es nuestro primer, nuestro paso fundamental. ¿Saben qué? El error que cometimos fue que estábamos creando una situación que es completamente artificial. No, en el mundo profesional, los psicólogos no se relacionan con los diseñadores de esta manera. Por lo tanto, tratemos de probar una situación más real. ¿Y básicamente qué es lo que hicimos? Pues, dividir el proyecto en dos momentos. Para los psicólogos, para los estudiantes de psicología, es todo el semestre. Para los diseñadores, aparece hacia el final, es un proyecto como el examen. No, 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 no. Exacto. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos que, o sea, con eso, equiparamos el poder en los equipos. ¿Por qué? Porque los expertos en desarrollo son, para todos los efectos, los estudiantes psicológicos. Aun cuando, los estudiantes de diseño muy rápidamente recogen ciertas herramientas, y como decía Alejandro, su entrenamiento es, para usar esa herramienta por parte. Pero, desde el diseño general del dispositivo, nosotros estamos todo el tiempo enfatizando que la responsabilidad, en última, el que tiene que dar cuenta, el que se juega el cuello, en que el producto final promueva efectivamente el desarrollo de niños especulares, la responsabilidad es de los de psicología. Y, al revés, la responsabilidad del agente de diseño es que cumpla con todos los estándares propios de un producto de diseño en ese país, y no es esa cosa la manera que hay que mostrarse. Cambiamos la lógica y le traímos a la gente de psicología que nos traía un brief, un problema, y objetivos que cumplían. Y nuestros estudiantes le proponían formas de hablar. Se producía una iteración donde nuestro estudiante desarrollaban propuestas y los estudiantes van ligados a esas propuestas. O sea, si, ese tipo de juego va a cumplir con los objetivos que yo pienso. Y eso transformaba una relación cliente-proveedor, si quieren decirlo. Porque en un comienzo en Comercialista lo que teníamos era que los juegos de lenguaje que fueran visibles, chocaran. Pero no, se lo metaban muy rápido. Lo que era distinto para nosotros era que no alicen los contextos de día, así, qué era cada curso para cada uno de ellos y cuáles los tiempos para cada uno de ellos. La segunda y tercera acción ha avanzado bastante bien esa dinámica, de ir estableciendo plazos de entrega y tipologías de trabajo. Y entonces, en ese sentido, diferenciamos tareas, empatizando, que son todas imprescindibles para el desarrollo del proyecto, y desarrollamos algunas herramientas de comunicación. En ese sentido, esto lo pasa rápido, lo podemos mostrar, es la estructura general. la que hemos estado usando en los últimos momentos, básicamente, esta es la parte de cirugía, y luego, aquí aparecen los estudiantes de diseño cuando reciben un brief, es decir, una demanda, y el contrarrefe. Luego se produce un proceso que es bastante largo respecto del proceso de diseño particular, de iteración entre testeo y criterio de calidad. y que luego llegamos a un criterio de calidad que es un diferente, pero convergente, entre psicología y diseño. Y, finalmente, hacemos un estudio final y entregamos materiales en la institución. Es un elemento fundamental. En ese sentido, los nuevos juegos se ven la diferencia, ¿no? Y los nuevos organizes. un primer aprendizaje importante, ¿qué desarrollo en qué área esto está puesto desde el punto de esta cirugía? La necesidad, la imperiosa necesidad de que nuestros estudiantes sean realmente expertos, en nivel inicial, pero expertos en el fin. Es decir, si nosotros como equipo docente nos generamos, aparte del proyecto conjunto, una formación sólida para nuestros estudiantes, resulta que esta idea de equiparar responsabilidad y que ellos tengan poder, claro, se va al tacho en una declaración de principio y básicamente no funciona. Ellos tienen que saber, y tienen que saber más que los estudiantes de diseño, lo cual, yo voy a parecer, obvio que eso va a ser así, pero no estamos, insisto, porque los entrenos un segundo elemento, la orientación al servicio, la meta común, esta idea de que estamos trabajando en lógica a más S y que tenemos que generar un producto que no solo sea bonito, no solo sea simpático, no solo sea la gente, sino que además nos vamos a poner en un jardín infantil y que se use, que ese es el desafío. Eso nos ayuda a converger, un poco en la línea que conversábamos en la mañana, esta idea de que el producto en este caso es tangible, podríamos serlo, pero incluso cuando es intangible y hemos probado otras cosas, resulta que el producto tiene que ser súper claro y para los estudiantes tiene que quedar súper claro para que sirve. Si eso se empieza a diluir, el proyecto entero empieza por el evento de irse. El trabajo en equipo también se aprende, un poco lo que yo les decía antes, es decir, jamás dar por supuesto que el trabajo en equipo es algo que emerge, las pinzas, no emerge, se aprende, se desarrolla y la manera de aprenderlo y desarrollarlo es con reglas claras con mucha reflexión y evaluación acerca del dispositivo. ¿Qué es lo que les pedimos? ¿Cómo es lo que se les pedimos? Un punto, cuando hablaba Cristian del trabajo en equipo, es lo que ocurre en diseño y eso puede ser concierto al pílico y que promovemos la multidisciplina, pero no la efectuamos, trabajan entre diseñadores o entre arquitectos o entre psicólogos, son este tipo de actividades las que permiten que tengan empatía con otras disciplinas, los tiempos varían, yo tengo exámenes y mis estudiantes viven con una grande ojera y están con un ritmo belloso, entonces, este tipo de trabajo no solamente permite un vínculo directo con, en este caso, una contraparte, un valio eficiente, sino que también con contrapartes profesionales, sus futuros clientes, en este caso, psicólogos. Y en ese sentido, un elemento que queremos enfatizar, estamos ya en el tiempo, así que solo lo voy a mencionar, lo fundamental que hemos ido aprendiendo es que se produce, nos abrimos a la posibilidad de un diálogo en el cual el lenguaje, si tomo una voz de herramientas de lenguajes en plural entran en colisión, en conflicto, vamos a decirlo, de la psicología y la violencia. Y básicamente lo que nos pasa es que eso permite una toma de conciencia, la idea de toma de conciencia. Es decir, no solo aprendo acerca del lenguaje del otro o de mi lenguaje, sino que aprendo de que estoy hablando en un lenguaje y esa toma de conciencia me permite efectivamente entrar en estas posibilidades. Es decir, que cuando partir, que se vuelva casi un reflejo que cuando hablo con alguien de otra tradición ese otro de otra tradición no me va a entender y por lo tanto tengo que hacer la pega mía de primero darme cuenta de quién estoy hablando y hacer las traducciones necesarias y que eso es parte del trabajo. Y en ese sentido, otro que dice la verdad es que esto se para sobre un equipo docente y aquí la primera línea es sólido equipo de ayudantes. Eso es fundamental. Un trabajo de herramientas vía y evaluación monitoreo permanente. Esto no. O sea, lo hemos hecho ya tres veces pero sabemos que tenemos que estar todo el tiempo en cuenta en un sentido de humor a todas pruebas y no estamos juntos. En este proyecto ahí está Alejandro y el estudiante ahí está el nombre de los profes nos alcanzamos a hacer la lista de todos los ayudantes que han estado metidos la gente de psicología y bueno y vamos a seguir esperando un par de ideas locas queremos meter a la gente de comunicación ahí estamos haciendo los contactos ya les contaré en los próximos años si no funcionó muchísimas gracias. aplausos Gracias.